Bueno, estamos en el Game 2, Viroso contra Deathstar. En el pasado vimos varios errores, ¿verdad? Fuertes, que es el no uso del Chief, elaborar demasiada plata, hay que ponerlos a jugar Macro o Die. Y el ganador fue Viroso, con un drop de Marinos con Tanques, que olvidó el Seash Mode, pero llegaron a Banshees que hicieron la diferencia. Vamos a ver esta vez, van muy, muy parejos esta vez. Viroso mandó a scotsear antes de supply, lo cual es raro, bueno, ya lo hizo por sí esta vez. Sí, pero yo siento que no es necesario, o sea, que es mejor hacer supply y luego scotsear. Sí, sí. Igual no se atrasa tanto, pero sí, mejor. O sea, sí se atrasa sus 15 segundos. Vean que Deathstar ya está sacando barraca. Vean lo que hace Deathstar, le pone el supply y cuando termina le pone rally point a la base. Termina esto. Pero con la barraca no lo hizo. Igual Viroso. Sí, eso debería ser los 100. Deathstar me parece que al principio tiene mejor bill, porque da que saca refinería. Está sacando segundo supply y Viroso. Veamos. Deathstar deja de hacer en este momento ese CV que está mal, que es un error que está cometiendo. Vamos a ver cuánto dura. Sí, Oso también. Pero Oso dura menos poniéndolo, digamos. Bueno, bien cerrado Oso, por lo menos. Eso está muy bien. Y va a jugar doble barraca. Deathstar de este momento. ¿Quién es el caster? ¿Quién es el caster? ¿Quiénes estamos? ¿Pero quién está grabando? Yo. Ah, Nelson. Conejón. Para que cuando futuras ocasiones, le tire el control N al inicio del juego. Sí, el control N le tira lo... Arriba los nombrecitos y tal. Ajá. ¿Ya lo vio? Sí, 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 ya lo puse. Es ignorante. Se ve todo pulido. También está el control R que le ayuda con el unit kill y el control A. El control A es para ver si hay. Sí. Ok, sacando Marino, Oso y sacando el Teclap. Uy, una vez se lo escaoció con... Muy bien, bien lo que tiene el Teclap ya. Qué pena, no hay mucha gente cogiendo gas en donde Deathstar. ¿Cuánta gente hay? Tiene cuatro más. Ah, sí, tiene uno más. También un poco de micro a Marín, digamos. Hubiera matado a ese CB hace horas. Sí. Bueno. Igual, vea que en ese momento Oso se le está yendo super a Río en Supply y está sacando Reapers. Mmm, ojo que viene un ataque. Sí, van Marinos. No, bueno, no. No, bueno. No hace unos ataques, sino... O, ambos están sacando Reapers. El Reaper de Oso está listo y... No. Son Marín. Son Marín. Son Marinos, lo que tiene es Reactor. Sí, señor. Ah, vea, otra vez le escaoció, ya sabe que viene con Reapers. Y vea que tira a los Marinos atrás, eso está muy bien. Vea que esta vez sacaron los dos muy parecidos, el Orbital Command. Sí, Oso esta vez lo tiró más rápido. Pero tiene mucha... Debería tirar una mula. Mientos de minerales. Definitivamente, les hace falta un poco de Macro Dye. Sí. Eso le subiría un cañado a nivel. Sí, de hecho, porque Oso... Dí, el problema que tiene es que... Dí, se pega en Supply y empieza a tener mucha plata. Vea que está sacando Barraca en ese momento. Y ya Curcó la tiene. Pero es que Curcó ya tiene la Barraca, pero no pone ni a hacer tanque, ni a sacar sismos, ni a sacar el... Es decir, la fábrica. Pero yo creo... ¿Será que viene con un Banshee? Porque ya que está sacando el... El Starport. Esto está súper gracioso. El ojo del morado lo tiene el verde, y el ojo del verde lo tiene el morado. Sí. Interesante. No sé qué está haciendo Death Star. No sé si quiere sacar un Banshee o si quiere sacar un tanque. Y aquí los vio los rifles, ¿verdad? ¿Dónde iban? Ahí los vio, ahí los vio. Con el ojo los vio. Con el ojo los vio. Sí. Igual tiene muchos marinos. Tiene atrás... Un Bunker. Y tiene adelante marinos. Son parecidos en Supply. Los dos tienen un Starport y un Factory. Creo que... Oso está arriba de dos unidades. Pero Ester está atento con la... ¡Uy, uy, uy! Les pasó el aparo. Cuando den la vuelta pierden. Ahí también. Decirle que puede defenderse con todo ese poco de civis, ¿verdad? ¡No! Y sacó los marinos. El rango del... Bueno, ahí igual el tanque los agarró. Sí, sí, los agarró. Pero el rango le daba para matar el rifle. Bueno, y parece que en el... Eso también es Oso. ¡Mae! Este Oso tenía tres maes ahí haciendo absolutamente nada. Sí, pero vean que todavía le quedan dos sin hacer nada. Sí, tiene dos. Sí. Bueno, uno ya. Pues cero. Allá uno. Allá. Sí. Y está sacando Banshee. Está sacando Claw. Y esta vez, bueno, ya tiene Bahía de Ingeniería. Y está sacando Banshee también. Así que vamos a ver un duelo de Banshee. Lo mandó todo a la punta izquierda. Los dos tienen Bahía de Ingeniería. Así que los dos pueden hacer los rectas y los dos tienen Orbital también. Vea que Death Star esta vez está haciendo algún trabajo más rápido. Uy, ahí el ojo no alcanza a ver la Banshee. El Oso no alcanza a ver la Banshee cuando pasa. Sí, no alcanzó. Y está sacando triple Starport. El ver Oso. Así que parece que vamos a ver Banshees. Y Death Star se está expandiendo. Yo, bueno, el buen control de la Banshee le puede dar el juego bien bien a Oso porque ya tiene el Cloak arriba. Y es algo que no tiene... Ah, bueno, sí, ya tiene el Cloak arriba también Death Star. El problema es que la Banshee... La ventaja que les está dando es que este más allá está con la expansión. Oso tiene el Rally Point de los SUVs que salen en el aire. Ah, sí, error de Oso. Y va que ya tiene dos SUVs ahí. Tres ahí al lado, hay otro mirando lejos. Sí, los tiene en ningún lado. Y va que tiene teja y media de energía en el Orbital humano. Sí, es verdad, que son tres mulas. Son tres mulas que es, en minerales es un canazo, son 40. Pero va a crear, lo va a ayudar a Banshee, esa energía. Aunque ya tiene un pocotón de torretas abajo. Ah, escucha. Aquí hay otro a mano izquierda donde está el... Ah, ya tenía otro, este vi sin hacer nada, ya se dio cuenta. No, hay de hecho, si tiene el tercer Star Wars, no, ha hecho un SUV. Este la va a volar, este la va a volar. Este la va a volar, este la va a volar. Este la va a volar. Oiga, pero, ¿qué será que ahí irá a sacar? Más a Banshees. Porque ya tiene tres, Veroso, y no las te manda a atacar. Sí, tiene un medieval y seguramente va a hacer un drop. Yo creo que va a jugar igual, sí, y va a hacer un drop de Banshees con Marinos. Ah, está haciendo la Academy, el Ghost. Está haciendo la qué? Ghost Academy. Y ya sacó torretas también, los godos, pero dejó los... Otra vez, construyó y no los tiró al mineral. Y los dos tienen bastante Banshees. Y Oso ya lo escacció. Ya veo que tiene torretas. Y dos Banshees, se baja delante de Mesa. Y sí, yo creo que vamos a ver un drop con Banshees. Y está sacando en este momento el clock de los Ghost. ¿Qué será que le va a tirar nucleares? Sí, pueden ser nucleares. Algo que para este momento del juego, digamos, vea que Death Star tiene tres barracas. Ya es para que tenga por lo menos cuatro, cinco. Ya con una Expo. Sí. Exacto, ya el problema es que tiene muy pocos SSVs en la Expo. De hecho, vea la cantidad de mineros y está pareja. Y eso ya tiene hace un rato con esa expansión. Debería estar muy arriba. Tiene 130 de energía. Eso ya son 40. Son 43 mules para la Expo. Bueno, viene el ataque por la derecha de Oso. Tiene cuatro Banshees, un drop. Oiga, esas cuatro Banshees, si también te dan esos tanques. Y apenas está sacando la torre ahí, ¿verdad? Se va a demorar, se va a demorar. Si no lo manda allá, esa torre se va a terminar y puede hacer la diferencia. Y ya terminó la torre. Tuvo tiempo. ¿Qué rollo? Estamos castigando un game entre Oso y Magistar, España. Yo quiero ver, we. Que empiecen. Oye, ¿quién trae el coco? Y lleva dos tanques en este momento. Detalleteó los tanques. ¿No ha hecho por dónde? Ya, ya, ya. Y ya se voló dos Banshees. Pero dos tanques. ¿El otro? Claro, dos tanques. Y si tarjeteó al tercero, y sí lo hizo. Y se va a morir el Banshees. Pero ahí tiene, ahí tiene mucha energía. Algo súper importante que acabo de notar. Algo que acabo de notar. Es que vean las hotkeys. Que da Death Star. Death Star. Sí, no usa. No tiene. No tiene. O sea, para hacer... O sea, para hacer... O sea, para hacer... Tiene que irse hasta el Command Center y hacer el scan. Sí, eso es algo que tenemos que enseñarle porque es importantísimo. Y va a jugar con Nucleares. Viroso tiene ahí. Tiene Command Center, tiene Barak, tiene Starports, tiene las unidades. No, las unidades no las tiene. Tiene como... Tiene tres Medivacs. Dos Medivacs y una mancha. Dos Medivacs y un mancha. Y ya tiene la Nucleares. Sí, el problema aquí es que Corpo lleva ya mucho rato con la Expa y vea que ahora sí tiene bastante diferencia de constructores y ya está sacando mucho más unidades. O sea, en este momento ya está sacando unidades. ¿Pero qué, Lol? ¿Pero qué? Porque... Aunque Magdestar tiene más expansión, tiene más Minerales. Oso. Oso. Sí, y más Supply también. Pero es que Edestar estuvo un gran rato sin hacer SSVs. Ahora sí ya los está haciendo. Yo quiero ver, yo quiero jugar. Oye, España. Cuando inventen... Oye, España, ¿oficialmente usted está en el torneo ya? Cámara, se arma. Oye, una cosa que te quiero comentar. ¿Qué pedo, cabrón? Me metí ayer a mi correo. 39 correos de esta mierda, güey, del club. En vez de mi Facebook. Ah, mae. Acostumbrado yo nomás a ver uno o dos correos. Chingo de comentarios, güey. Sí, sí, lo que tiene que hacer es... Me escuché en la grabación. Güey, ecualizame la voz que es de la verga. Se me oye la voz, güey. No, más. Viene voz más puteada, güey. Que le ponga voz de cantante, dice. Oye, yo según siento que tengo voz de pinche radiolocutor fresón, güey. Y me escucho ahí. Así, así se escucha. Sí, no, pues no me chulo, güey. Pinche voz de artista que tengo y me... No, ecualizame ese pedo, güey. Otra vez le hizo focus al tanque. Y se lo va a llevar. Y se lo llevo ya. Hasta ahí llegó el tanque. Uy, después un golpe, nada más. ¿No le quiso pegar o qué? No. No, se volvió ahí. Está para que no bate ya. Oiga, España. Lo que tienen que hacer es quitar las notificaciones del grupo. Porque si no se le va a llenar, sí. A mí también me pasa eso. Qué pedo me quedé. Oye, ya vi un video de este cabrón del vaquero, güey. ¿Qué? Chucky me mira, no sé qué vamos a decir, güey. Que le pego un chismamalón, güey, de chorizo, güey. Lo que pasa es que... Bueno, lo que pasa es que hubo un compa que dejó abierto el Skype y se escucharon unas cosas y sonaba igual que Chucky me mira. Igualito. Bueno, vemos que Oso tiró una expansión ya en la mitad de la... Sí. El problema es que los SSVs de él no pueden llegar ahí solo con Medivax, ¿verdad? Y aquí ya se le está acabando y en ese momento tiene... Tres, seis... No, no puede llegar. Hay unas rocas destructibles allá abajito. Ah, sí, por eso. Pero tiene que destruirlas. Pero en este momento, ¿a qué tiene? Diecisiete en un solo mineral. Uy, le cazaron las Banshees que estaban a mano izquierda. Sí, se la volaron los vikingos. Sí. Oye, ¿a poco el Oso está jugando acá con Banshees y todo el pedo? Así es, son Banshees, Vikings, Medivax, pero son demasiados marinos en este momento. Venga, una pregunta. ¿No podríamos después de este partido que alguno de estos dos muchachos jugaran con España? El más malo, ¿eh, güey? El más malo. Sí, o puede jugar Nehon, que ahí anda también. Ah, claro, Nehon con España. Nehon con España. Bebe, no se paga, güey. Ah, vea, ya tiró los SSVs ahí. Sí, señor. Ahí va. Oye, una pregunta. ¿Cómo haces que una unidad esté en comando Rally Point que esté continuamente haciendo algo sin parar? La pones en patrol, no la pones en move, sino en patrol. Entonces, hay un comando que se llama patrol que tú le das y ella siempre va a estar haciendo ese movimiento. Para moverse, ¿verdad? Sí, es que quiere empezar a atacar ya después del scout, ese, ese, ¿cómo se llama? Dándole recorrido a todas las espas. Sí, 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 eso. Vea que viene, ya está en movimiento, una buena masa. Sí, claro, son un montón de marinos y tanques. Oye, ¿y un marín puede estar haciendo eso con comando a atacar? No. No. Sí. No, si se le da patrol, el patrulla, pero si se encuentra algo lo ataca. Ah, bueno, eso sí. Ah, genial, eh. Eso sirve mucho para poner, digamos, si usted pone Vikings, para que no le entren drops. Y entonces usted pone un par de Vikings ahí en patrulla para que no le entren drops. Vea la masa que trae el Death Star en ese momento. Pero, ¿saben cuál es el problema? Y el problema es que no hay tanques, ¿verdad? Por parte de Oso. Sí, 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 exacto. Defenderse es un problema. Sí. Pero, pero, eh, el, la contraintestina, ¿verdad? La otra parte es que las unidades de Oso están a la derecha, que pueden hacer de pronto un drop por ahí y hacer bastante daño a la autonomía de... Ah, pues que ya que montó de torretas. Tiene muchas torretas y tiene un tanque, un tanque. Ese tanque puede pegar duro también, ¿verdad? Y vea, pues ya los empieza a convertir. Ya está haciendo el SID. ¿Quién ganó el primer game? Oso. 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 Vea como se los está poniendo los tanques, ¿verdad? Sí. Ahora es cuestión de mover nada más el Viking. Claro, eso es. ¿Cómo no lo ha visto? Muy bien, muy bien. El problema es que hay muchos Vikings. Va a tener que subir con las units, pero si sube, gana. Tiene que subir con todo. Tiene que subir con todo, pero ya. No, 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 suba, suba, suba. No va a subir, creo yo. Si sube, gana. Ahí viene, ahí viene. Suba, suba. Sí, sí, pero él no sabe eso. Ya ha perdido. Pero podría tirar un escango. Lo que va a hacer es romperle y entrar de una. Oye, ¿y en qué estuvo? Que entró con el conejón, chancho, al clan. Oye, vea lo que está haciendo Viruso. Va a tirar una nuclear. Uy, mae, si no mueve todo eso, se lo va a volar. Y sería épico. Ok, ya se dio cuenta. Baja la alba. La vi, la vi, la vi. Vio porque ya vio. Qué buena, qué buena. Bien oso, mae, por ver eso. Le dio tiempo, le dio tiempo también de mover. Que se meta, meta, se vio una vez. Sí, en ese momento, o sea, Dexter no debía esperar más. Tiene muchísimas unidades ahí. Lo que tiene que hacer es entrarle con todo, directo. Claro, los tanques la padrita, las unidades. Vea que ya tiró la tercera expa también. Sí. Ya va a subir con el primer. Claro, con el que está más golpeado. Y ya oso volvió todo, ¿verdad? ¿Verdad? Y ya parece que ya está agarrando valentía para subir. Lo malo es, suba, suba con todo, suba con todo. Y si tiene este impact, eso es GG. Bueno, no quiso entrar, no tiene todavía la confianza. Ok, ya ahí le voló un banshee. Siga, suba. Mira la segunda bomba. Tiene que mandar adelante ese Raven porque... Bueno, pero vea que no tienen energía. Esos banshees ya tienen energía. Y debería tirar esa bomba como en la entrada por si él se intenta mover así a la derecha. Lo maten. Es que igual... Este... ¿Ya se dio cuenta de la expansión de aquí? Sí, de hecho eso... El problema es que no se dio cuenta que hay rocas de por medio. Sí, pero se las va a volar. Bueno, no se dio cuenta en este momento. Pero vea que ya le voló el ejército de la... De la... De la... De la... De la... Ok, ya ahora sí. Y es que esos marines se comen esos maraudes y ya... Ya le voló la roca, ahora sí. Y yo creo que ese es un GG. El problema es que tiene muchas banshees. Tiene cuatro banshees. Sí, pero... Pero ya le bajó la exército, ya no tiene nada minado. Exactamente. Ya sacó muchas ventajas, sacó ese... Y aquí agarró el otro command center también. Ya lo va a pegar ahí en el aire y vea que ya tiene la tercera y ya le está mandando unidad. Si lo deja en fuego, ya muere. Ya lo deja en fuego. Y vienen los banshees. Y maten los banshees, ya cayeron los banshees. Necesita medivax ahí. Sí, claro. Lástima es Scandor, tiró muy mal, pero... Ya que ya va a quedar el banshees. Cucinando. Sí, eso es un GG. Claro, es un GG. En este momento, Oso tiene ahí un pulcero. Entonces, ya vamos para el tercero con estos modos. Sí, exactamente. Vamos para el tercer game. Yo no sé por qué va a ir a buscar ese command center. Ese command center se muere solo. Ah, bueno, no, no. Pero vean ese par de banshees. Una tiene 15 kills y la otra 4. No, claro. Y tiene buen control de las banshees, Oso. Ya pelado ese ejercicio de una manera. Pero ya se les acercó mucho. Y ya se destruyó el command center y ya Oso no tiene nada que hacer. Ok, los tanques regalados allá en la entrada. Sí, pero no los ha visto. Pero no los ha visto. Y ya tiene dos TOR. Vamos a ver qué hace Death Star. Ya tiene demasiada diferencia de ejercicio. Sí. Bell Army Supply tiene 99, 100, 101. En ese momento, 6 banshees y 2 megas llenos de units. Entonces, es lo que vale Oso. Y tiene 7, nada más 7 SCVs. También hay que anotar que ambos hicieron el... ¿Cómo sacó plata? Porque él tenía 2.000 de minerales guardados. No, pero ¿cómo sacó suficiente plata Oso? Porque ya puede construir un command center. ¿Tenía bunkers? No, no, no. Él tenía 2.000 de minerales ahí guardados. Sin hacer nada. Ah, es que canceló Uyulis. Donde le hubiesen pegado a ese par de medivacs. Los, los, los vikingos. Ahí van, ahí van, ahí van. Pégale, pégale, pégale. No, a los medivacs. No, lo que le quiero volar es el Raven. Sí, pero se cayó una médica y perdió un TOR. Sí, el problema es que mientras haya Raven, los marinos van a hacer fiesta. Y el problema es que hay TOR, ¿verdad? Entonces vea cómo hacen los banshees. Y sí, este ya es el GG. Bueno, lo que decía era que ambos tienen un B-B, pero todas las unidades están a 0.000. No, y saca muy rápido la ingeniería, pero no hacen los B-B. Saca ni un B-B, yo creo. No, no. No, no. Está haciendo una basa por allá arriba. Y este más, no se blinde. No sea por vencido, no sea por vencido. No sea por vencido. Sí, ocho oros, las ilusiones... Pero ese lo puedes hacer en custom, güey. Ah, no, pero yo saco a alguien para que sea más bueno. Palientes, exacto, en eso. Le pones, le pones kill, I wanna kill you con supplies en el medio del mapa. Eso, güey, eso sí, yo nunca lo he hecho. O dibujas un chill aquí, güey, pa' que se aliviane. I wanna kill you con supplies. Es como Marvin King cuando se está ahogando sin teclado que se comenzó a escribir con supplies. Solo con el mouse. Yo he visto que gente escribe da... Yo ahí de oso levanto mi compas, cojo esos dos mineritos y me paro ahí en la base. Sí, no, pero es que la verdad oso ya debería de rendirse, o sea, ya es imposible que haga un... Un milagro, un milagro. Un milagro, sí. Eso no se llama milagro. Gigi. Imposible, hermanos. No, güey, dice. Bueno, y parece que vamos para Game 3 entonces, ¿verdad? Genial, yo quiero ver. Yo le voy al oso. Oso contra quién? Oso contra Death Star. ¿Quién es ese güey? Antes se llamaba Ghost. Bueno, Max, este fue el Game 2. Pero bien. Paz. Paz.